Y hablando de padres, en Nicaragua hay padres piricuacos, padres sandinistas, bueno, yo diría muertos de hambre, porque la verdad cada vez los veo más rechonchos. Este padre en especial, ¿verdad?, de Ginoteca, el norte de Matagalpa, Rafael Ríos, es el nuevo capellán de la sacerdotisa de Lucifer, Jezabel Murillo, a espaldas o con la complacencia, lo dudo, de Monseñor Herrera, que es el obispo de la diócesis de Ginoteca. Aquí está, cuando tenía dientes todavía, la Jezabel Murillo, la usurpadora vicepresidente, ¡guau!, qué dientes más, bueno, sí, tenían que caérseles, qué dientes más feos. Pero bueno, este es el padre que primero había dicho que no hay persecución religiosa en Nicaragua, hace poquito, hace como un mes. No hay persecución política, dijo, con 10, a ver, con 21 sacerdotes expulsados, con 3, y primeramente, torturados y encarcelados, con 3 obispos. ¿Ah? ¿O son 2? Monseñor Rolando Álvarez y el de la diócesis de Ciuna. Si se me queda uno, por favor, infórmenme o recuérdenme. La policía piricuaca sandinista, que no es policía nacional, hasta da órdenes de qué procesión sale, qué procesión no sale. ¿De qué iglesia puede abrir las puertas y qué iglesia no? ¿De qué fiesta patronal tiene permiso, autorización, la iglesia católica o no? En todas partes se cuecen habas, dice un dicho. Pero, ¿cómo es posible que Monseñor Herrera, obispo de la diócesis de Genoteca, tenga a este degenerado sacerdote piricuaco sandinista, Rafael Ríos, todavía en una parroquia y ensuciando el nombre que ha sido tan bien reconocido en la gestión de la iglesia católica en Nicaragua, especialmente en momentos como en el 2018? Escuchen lo que dicen frente de los policías estos criminales que asesinaron a estudiantes. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Al pueblo. No solamente asesinaron, torturaron, desaparecieron, quemaron vivos a la gente. Y oigan ustedes al padrecito de Genoteca, este piricuaco Rafael Ríos, que se ha convertido en el capellán de la sacerdotisa de Lucifer, Jezabel Murillo. Miren ustedes, todo por agarrar, todo por mandar y por sentirse con poder en Genoteca y en Nicaragua. No le digo. Escúchelo, véanlo. Que tengamos sentido en solidaridad. Que mientras tú puedes comer y pasa un hermano en una patrulla, nuestros hermanos caminando, con frío o con hambre, estén solidarios con él, con ellos, porque son mis hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Mientras yo duermo, ellos andan en las calles, vigilando mis sueños, mi paz y mi tranquilidad. La ingratitud de muchos es verlo como si fuese en una fuerza opresora. Y no es así. Y vuelvo a repetir, y a algunos les cuesta y les da escozor, decir que el único que tiene miedo a la policía es que es un delincuente. Si uno está tranquilo y en paz, porque quiero tener miedo a la fuerza, a los del orden, a nuestros hermanos. Quiero que se derrame el Señor sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Si no lo hubiese visto ese video y el otro anterior, estaba en Argentina, en Buenos Aires, en el Festival de la Derecha. No pude pasar ese video, pero me lo mandaron. Si no lo hubiera visto al Padre este, a esta sanguijuela religiosa, a este bruto, porque viendo que solo en Matagalpa hay más de 30 sacerdotes que han tenido que salir de la diócesis. Que fueron expulsados, amenazados, y que todavía hay cantidad de religiosos. Y diciendo que hay que bendecir a los asesinos, a los violadores, a los torturadores, a la gente mala. Pero lo dice con una tranquilidad. Como quien dice, no, el obispo Herrera no se va a atrever, porque tendría que contar con la complicidad de mi sacerdotisa, la sacerdotisa Jezabel Murillo, la sacerdotisa de Lucifer. Y la mayoría de obispos y el cardenal están con las manos atadas. Porque hasta ellos pueden salir expulsados de Nicaragua. Y tienen que ser obedientes al Papa. Desgraciadamente el Papa también jala para la izquierda. Se hace de la vista gorda. Y miren que soy católico, ¿eh? Gracias. Gracias.